Juan Manuel Martínez, Nando González y el Peri Ay, la suerte de la fea, la bonita la desea Ay, yo me he conseguido novias, una fea y otra bonita Y eran dos polos opuestos en su manera de actuar La belleza ves por dentro, la belleza no es carita Para no alargarle el cuento, ya se lo voy a explicar La bonita era coqueta y vanidosa La bonita, todo el mundo me la enamoraba La bonita, artistasa y bien pretenciosa La bonita, va a salir, había que esperarla Y a la fea la encontraba lista A la cita puntual llegaba Ninguno me la enamoraba Y hoy es la dueña de mi vida Y por eso, la suerte de la fea, la bonita la desea La suerte de la fea, la bonita la desea La suerte de la fea, la bonita la desea Martín Gómez, Iván Murga y Popo Barro Eso no tiene que ver, sea fea o sea bonita Música ¡Ay, señor Luz! Música Freddy Nueva, Ramiro Córdoba y Alvarito Daza Como los dueños, eso dice el maño La suerte de la fea, la bonita la desea Si salía con la bonita, muchos me la piropeaban Y se atrevían a decirme, ay me la cuida cuñao Mientras tanto con la fea, ninguno me la miraba Era raro el que notaba, que yo andaba acompañado La bonita, la persiguen como a la plata La bonita, todo el mundo quiere ser su novio La bonita, no le falte el carro en su casa La bonita, lo que le llueve es matrimonio Y la fea siempre está esperando Que haya uno que le enamore Y tiene tanto amor guardado Que hace feliz a cualquier hombre Y por eso La suerte de la fea, la bonita la desea Y la bonita molestando Búscame esto y no te demores Y siempre vive amenazando Ay porque le llueven los hombres y por eso La suerte de la fea, la bonita la desea Y a la fea la encontraba lista A la cita por toda llegaba Ninguno me la enamoraba Y hoy es la dueña de mi vida Y por eso La suerte de la fea, la bonita la desea La bonita la desea La suerte de la fea, la bonita la desea La suerte de la fea, la bonita la desea La suerte de la fea La bonita la desea